Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Vamos a hacer algo que hace un tiempo estuvo de moda en redes sociales Pedir lo que pidió la persona de enfrente ¿Pero que va a ser almuerzo, comida y cena o nada más almuerzo? No, almuerzo, comida y cena Lo del día Simón Oiga, le quiero pedir exactamente lo que pidió el carro de enfrente ¿Lo que pidió el carro de enfrente? Sí Ah, ya sé que son No voy a desmuellar ya No chela No voy a desmuellar ¿Qué hacemos? Ya no vuelvo a hacer este reto Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Amigos, en esta ocasión vamos a hacer Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Ahora sí Ahora sí, esperemos Amigos, vamos a hacer algo que hace un tiempo Estuvo de moda en redes sociales Y siempre me quedé con las ganas Pero no lo podía hacer solo Y dije, ahora aquí ando en Monterrey Sí, ando en Monterrey Deja, invito a mi fundita Oye, ajá Entonces le dije a este güey Oye, ¿qué te parece si grabamos esta idea De pedir lo que pidió la persona de enfrente? Así que, pues puede ser suerte buena, suerte mala O puede ser un dolor a mi cartera ¿Qué tal si piden nada más un café o algo así? Ni modo, son las... ¿Qué horas son güey? O si piden 30 platillos ¿Qué tienes? ¿Lo vas a pedir? Ni modo Bueno Está bien ¿Y a dónde vamos a ir o qué? ¿Qué onda? Vamos a un McDonald's Vamos a McDonald's Vamos a darle para allá a ver qué rollo Vamos a hacer McDonald's Y pues ojalá A ver, ¿pero qué va a ser? ¿Almuerzo, comida y cena? ¿O nada más almuerzo? No, almuerzo, comida y cena ¿Lo del día? Simón Órale, pidiendo lo que pidió el de enfrente El de enfrente Ok, vámonos Entonces, primero vamos a hacer McDonald's A veces no nos tiran con dos pinches cafecitos Para toda la mañana Me pedo Vamos a darle Vamos a darle Vea Y si vamos mejor acá al Junior Órale, en cambio de planes Sí, se me hace que hay mejores desayunos Siento En el Car Junior Simón Que en el McDonald's Bueno Suponiendo que nos den desayunos Bueno Es que no sabemos qué nos va a tocar Pero siento que nos puede ir mejor Si vamos al Car Junior Sí, güey Yo lo digo Y güey Si no No manches, se me soba la boca Si nos dan una hamburguesa Yo prefiero la de Car Junior Pues sí, papá Sí Sí, más rico Una famous de desayuno Vamos a darle Al Car Y si pidieron un cono Pues ni modo Un conito Un conito, bueno Pero no traemos nada en el estómago Hasta la mañana Nos acabamos de despertar Así, la neta Y a ver que nos toca Tenemos un chorro de hambre Sí Espero que toque algo chido Algo bueno Ahí está el Car Junior, mira Arriba vamos sentando Aquí a Car Junior Pero No hay fila Estamos dando cuenta Que no hay fila Será que la gente ya desayunó Mira Me voy a estacionar aquí Ajá Aquí en una villita Y vamos a esperar A que venga alguien Y luego ya Nos ponemos atrás De los que ya No hay nadie Güey ¿Quién come a esta hora En Car Junior, güey? Neta Pues desayuno Desayuno Pues a ver qué Vamos a esperarnos Vamos a esperar Amigo, llevamos aquí Como 20 minutos Y va llegando un carro Entonces Pues vamos a ver Qué pide Vamos a ver Siguiendo Siguiendo Ah, qué bueno, güey Ya tengo un chingo de hambre 20 minutos esperando Ay, no, eso no me gusta Pero otra cosa Se ve que es de buen diente Lo hace Sí, sí, sí Se ve como que Sí va a elegir bien Sí, como que Como que sí le sabe Sí le sabe Y el vato es fan de las estrellas Mira, trae una estrella De los Cowboys de Galax Y vino a comer A donde hay una estrella También Esa es una señal divina, amigos Vamos a desayunar Magníficamente Güey Pues vamos a Vamos a ver Qué pide, güey Ojalá Vamos a ir bien Tengo fe Mira, tengo fe A ver, qué sí te antoja, güey Qué sí te antoja Una hamburguesa Sí me la frío Es que anoche, amigos Cenamos aguachile Camarón Le quiere como que Se antoja res O algo así Sí, ajá Todo en la mañana Sí, ya Algo con tocino Ay, ay, ay Tocinito Una western Ándale Una western A ver qué posee Con papás Mira, ya se está tardando Se me hace que Sí está pidiendo Algo chillido, güey Lo que no te dije, güey Es que tú vas a pagar En todo el video Ala, ala, ala No, está bien No, no me rato La van a acepto Oye, no voy a hacer El de los mandados En el colegio Voy a pedir Para todo el salón Ándale Bienvenidos al bus drive Este 28 de mayo Día de la hamburguesa Llevan Hola, ¿qué tal? ¿Le puedo tomar su orden? Hola, buenos días, señorita Oiga, le quiero pedir exactamente Lo que pidió el carro de enfrente ¿Lo que pidió el carro de enfrente? Sí Ok ¿Sería todo? Sí, sería todo ¿Puedo avanzar, por favor? Gracias No le pregunté Bueno, está bien ¿Qué? Está bien, está bien Más de la incógnita O sea, oye No, siguió el juego, eh Sí, sí, sí O sea, como que Ah, este es para un video Sí, se me hace que sí captó Sí, güey Porque si lo del carro No, órale, lo mismo Pásale Y ya Güey, hay muchos que se quedan patinando Yo he visto un video O sea, que ¿Eh? No, aquí viene una gusada La chava ¿Eh? ¿Eh? ¿Será la misma la de la caja? O sea, la que nos va a cobrar Que es la que está hablando Nos van a cobrar ahí, güey Y luego van a cobrar La chava ¿Entendés, güey? Va a decir Ah, es para Mr. Tibone Y para chelar Agüey, güey Vamos a cobrar Porque nos caen mal Bueno, vamos a ver De cuánto es el chingazo Güey, no sé por qué estoy nervioso O sea, me siento nervioso No sé por qué ¿Que nos diga qué? ¿Eh? ¿Que nos diga qué es? No, que no nos diga Que no nos digan qué es Hola Serían 125, por favor Ah, es algo chiquito No, no Yo le pago Ahí va Disculpe Son 154 pesos Ok ¿Tienes huella, verdad? Tengo Me dijo lo mismo que el de gente ¿Verdad? Sí, así es ¿Estás grabando? Sí Erika ¿Se la pasas otra vez? 154 pesos Suena que es algo chiquito ¿El premio sería de niño o de niña? Eh, de niño ¿De niño? Ya valió más Sí ¿Sería con tarjeta? Sí Pues es una cajita feliz Pero ¿Alguna inventa adicional para su orden? Eh, barbecue ¿Barbecue? ¿Cuánto necesita? Una ¿Una solamente? Ok No sé Para qué Aquí tiene, puede avanzar por favor Gracias De nada Bye No sé por qué Güey Güey, no manches No vamos a llenar, güey No vamos a llenar No, pues ni modo Deja tú Tanto chelab como yo Comemos bien duro Tenemos que aguantar, amigos Hasta la comida Lo que nos toque No manches, güey No vamos a soportar ¡Soporta! Lo toca soportar Bueno, pedimos el juguete para niños Para el niño, amigo Ay, ay Yo ya traigo de niña Para lexita, güey Ah, sí, es cierto Ya ves ¿Le entregó su premio? Gracias Es de niña eso Gracias Su orden, hasta luego Muchas gracias Bye Cuídate Bueno, amigos Pues nos dieron Bueno, ahorita Aquí estaciona Este, güey A ver qué te doy Huele bien, ¿eh? Sí Es algo chido Es algo bueno Mira, trae papitas Ya chingamos Bueno, el monito ¿Qué monito es este, güey? ¿Qué monito? Este es una gatúbela, ¿no? Ok No, la verdad no los conozco ¿Es una de niño? Sí Es una Vamos a abrirlo Pensé que era gatúbela de Batman Pero no Es de otra caricatura Que se llama Miraculous Miraculous ¿Sabes qué? Nos falló, güey La muchacha nos preguntó Si que íbamos De niño o de niña Y me dijo ¿Qué pillas de enfrente? Sí, es cierto Ay, no sé Pero bueno Aquí está Ahí está chido Cuidado Sí A ver si no se nos hampia No me entendiste, güey No ¿De qué? Es que se llama Miraculous ¿De Miraculous? Miraculous Yo te digo Mira No tiene, güey Amigos Vamos a ver No tiene Pedimos salsa barbecue Por si acaso Se necesitaba Yo no soy fan Y Tarán Tarán Unas papas ¡Hola! ¡Yo, güey! ¡Yo, esta! ¡Yo, esta! ¡Yo, esta! ¿Cómo que? A ver A ver Mmm Uy, está bien grande Las papas, ¿no? Ajá Son medianas Güey, madre Un chorre de sed, güey Ah, ya sé que son Nubes ¡A huevos! La estrellita La nubes de estrella Patricio El de Boa Esponja Güey, no está tan mal, güey No, pero bueno Vamos a llenar, güey Es poquito, pero No está mal O sea, este es el desayuno Para nosotros Nuestro almuerzo Vaya Es la onda, güey Güey, no vamos a llenar Y tú comes bastante Y yo también, güey No vas a llenar Oh, también Caliente Están muy buenos, amigos La neta Lo que sea de cada quien Estos estrellitos Son lo máximo Mira, yo llenaría Con dos paquetes de estos Ajá Y esas papas Y una coca Exacto Con eso Ajá ¿Por qué todo, güey? ¿Por qué jugo de naranja, amigo? No, nada El chorro Para los que no sepan El jugo Yo no tolero el jugo de naranja En la mañana Nada de gastritis, güey Me da como dolor Hasta dolor de espalda, güey Y me da un chorro Así de presión Bien, bien gacho No te lo tome, güey No, güey Te vas a cagar en el cajón ¿Estás bueno? Está bien helado Toma que lo tuyo Continuamos A la hora de la comida Amigos, ya está la comida Y vinimos a Burger King De hecho, va entrando un carro apenas Güey, estoy temblando de hambre No, mami, güey Oye, ¿qué te hicieron los nuggets? Nada No me hicieron el charquito En el esquema, güey Esos nubes de estrella Y luego, ahí hemos andado en la calle, güey Deja, tú, está haciendo un calorón en Monterrey, amigo Pues ya te lo estoy ayudando aquí, además, dice usted Para los en vivos Para los en vivos de TikTok Amigos, estamos, yo creo, un cálculo A unos 35 grados acá en Monterrey Sí, luego con algo A ver, ahí está ese carro Ah, ya pidió Ah, ya pidió ¿Vamos a ver qué pidió? Les pregunté, no había pedido bien poquito Por estar platicando No nos dimos cuenta Vamos a ver Vamos a ver Buenas tardes Sí, gracias Nada que pidieron ahorita Y esas hamburguesas De esas chingonas, ¿no? Ojalá Ojalá Ahorita sí me las como todas Y las hamburguesas Y las hamburguesas también ¡Ahhh! ¡Ahhh! Se fue No pendejo Nada que nos diga Ya se me olvidó Que pidió el anterior ¿Cómo le digo? ¿El del carro de frente? ¿Sí, verdad? ¡Hello! Amigos Íbamos a ir por el tripie Pero No alcanzamos a ir Hola, buenas tardes ¿Cuál sería su orden? Hola, amiga Buenas tardes Oye, ¿me puedes dar exactamente Lo que pidió el carro Que estaba delante de nosotros? Sí, claro que sí Gracias La siguiente vez Estaría su cobro Gracias Oye, todos andan bien vivos Sí Como que les vinieron a hacer un chiste video aquí Sí, ¿por qué no? Es lo mismo Lo mismo Exacto Es una incertidumbre saber ¿Qué es lo que van a pecar? ¿Qué es lo que van a pecar? ¿Qué es lo que van a pecar? 200, ahí van 200 Y 3 Espera Se me hace que no ¿El refresco también sería igual? Sí, todo igual Sí No traes los trucos A ver, gusta lo que hay adentro Tú que tienes dos manos ¡Ajá! ¡Se mamó! Está escupiendo billetes Esa cosa Nada más trae como dos de 20 De 20 Y una moneda de 10 Muchas gracias Gracias Miren amigos Fueron 200 No suena bonito No voy a leer No, eso fue algo Una orden Es algo personal Yo digo Sí, no suena bien 203 pesos Estamos hambriados Aunque van a decir Mister Tibón Trae reserva Ah, que es Pero amigos No, el hambre Es can y gemas Con este calor Que está haciendo No lo voy a ver No lo huele No, no lo estoy doblando Pero aquí viene Lo que vamos a comer Lo tiro Porque no Podemos, ¿sabes? No manches Te pareces un chorro Lo que me atendió ahorita Ah, es la mía Sí, este malo Muchas gracias Buen día Gracias El postresito se ve bien Hoy es día de papas Eso es lo que les puedo decir ¿Es en serio? ¡Ah! Sí Lo que sí amigos Es que Tenemos una suculenta No, yo quiero esto No seas malo Dámelo a mí Huele bien Esto Huelelo Sí, huele No, pero huele con ganas Con ganas Pero de zambutilme ahí Con ganas de echármelo Déjame agarrar el estacionamiento Vamos a estacionarnos Te juro que si no te apurabas Huele ya le iba a entrar Ya por lo pronto Ya nos tocó algo más decente Nievecita Y la seven La seven No, ya no es jugo de naranja Siguense amigos No estamos echando mentiras Miren la nieve Ya se está desconfirando Del calorón que hace A ver, huele Aguanta Yo te digo si se ve bien A ver, dale Ay, huele Se me congeló el cerebro Pero bueno Vendame la nieve Espero que sean Dos, este Para dos personas A ver Ay, papaya de celaya Dos, cinco es una para los dos No, no, huele Nada más tú tienes una Puta, no Doscientos y cacho Una Pero trae papas, nieve No, hasta bien Trae nieve Ah, pues si trae todo Trae nieve Doscientos tallas, huele Las papas No, mame Las papas, huele Son de Oye, vienen de jugué A comparación de las otras Mira, y jalapeño Jalapeos De hecho A quien A las papas Más, más que Ya saben que se me muestra En este Clás Ven para que caiga en el yo-yo No, 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 no Está bueno Está rico Y es todo lo que trae Yanamaskatsu Y jalapeño Eso es todo Y es una guapa, ¿no? Es una guapa Está bien guapa ¿Qué es? Yo soy de empresa Oye, lo que sí le quiero tomar Esa guapa No, no sé Pase pa' Este Según tú que digas Que se escuchaba Y te hace el micrófono Así no se hace Me agaja Esto Vamos a comer, ¿no? Y ahorita A la hora de la cena Esperemos que ya nos toque a los dos Vamos a cortar el video Porque traemos un chorro de hambre ¿Cómo vamos a partir eso? Ya es hora de la cena Son como las ocho y media, ¿no? Hemos estado vuelta y vuelta, amigos Con un calorón en Monterrey Sin comer Sí, güey Yo no vuelvo a hacer este reto No, espero que esta vez La gente sí pida bien la de adelante Nos estábamos peleando con la hamburguesa Y que no, yo, güey Lo andamos cortando con un cuchillo mantequillero ¿Cuál está más grande? Lo andamos midiendo Sí, sí, está Lo que sí, güey Las papas se ven muy pocas Sí, no te llenan Ni pa' la muela, chaparro Como dicen Sí, chaparro Ni pa' la muela No, 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 ten A huevo Estoy quedando cansado Yo, yo, hace rato Pasamos por el lugar Que vamos ahí ahorita ¿Qué lugar es? Se llama El Chino Hamburguesas El Chino Están en la Avenida Revolución Acá en Monterrey Sí, yo, se veía Se promete Y por ser la huella También promete Entonces Aunque no nos salgan Con que son veganos Y aparte que trae drive true Que sean veganos, güey No creo Imagínate, güey No creo Vamos a ver dónde el true, amigos No sabíamos a dónde ir a cenar Por lo mismo Pero Pues ya Ya encontramos Entonces Pues a ver Que nos toca pedir Vamos Espero que el delante Pida bien esto Sí, güey Ya es la cena Ya es la hora No me quedo de dormir Con la pinche panza vacía No vuelvo a ser este reto Ahí están, amigos Tacos Hemos llegado A Tacos El Chino Fíjate que Bueno, ahorita te voy a contar Vendato No, hombre Esto yo desde que Ay Ah, aquí sí Sí Este es la fila, güey No, manche Esa es la fila Sí, güey Atrás de este Ay, pero Espérate Estación Atrás de un carro grande, güey Esos que tengan billetes, güey Que vayan a Que vayan a pedir bien, güey No, ese se ve No, no, no Es en serio Que esta es la fila Este es la fila, güey Oye, ya se está Esperando, ¿no? Sí Ahora vamos a esperar La fila son como Dos, cuatro No, unos diez carros Fácil, güey Sí, más o menos, güey Fácil diez carros Pero no Pues Tiempo Ah, bueno Te voy a contar, güey Una taquería de cabeza Donde te voy a llevar Ahora que vayas al mocillo Que en doce meses Vaya a andar Se llaman el chino, güey Son los tacos más famosos del mocillo Se llaman el chino El chino El chino Oye, siempre existe En todos lados Hay el chino, ¿verdad? Todos hay el chino En el taller mecánico El chino Hay siempre Un pintor El chino El chino En hamburgueseros El chino Taquero El chino Mira, güey Atra vez Amigos Etiqueten Al chino Todos los que conozcan Un chino Etiquétenlo aquí Comenten, por favor Ah, güey Bueno, vamos a esperar A que avance la fila Y pues a ver Que nos toca comer Oye, no entiendo ¿Por qué tanta fila? No, hamburguesa ya no, güey Estamos bien tristes Miren, el carro de enfrente Es un carro De tamaño pequeño Y nada más viene una persona Espero que no pida una hamburguesa Va a pedir una hamburguesa Espero que lo hayan mandado No sé, su familia Y que vete por la cena Somos 15 aquí en la casa No, no caiga, güey Ojalá Y luego miren la fila, amigo Oye, es un filón, güey No, manche, güey Me duele la cabeza Es un filón, güey Tenemos como media hora aquí, amigo Neta, ya Yo tengo un chingo de hambre, güey Ya, amigo Me voy a desmayar, ya No, chela No, man ¿Qué hacemos, güey? Ya no vuelvo a hacer este reto, güey Neta, güey Tengo reserva, ya sé Como los camellos, ¿no? En la joroba Yo tengo la pancita, pero El huevo No, amigo Hay que comer Pero es que está Tatapejo Tengo sueño ¿Cuántos kilos eran ahí, amigo? Pues si fuera nalga Tratemos de adivinar Comenta cuántos kilos Crees que pesa ese trompo Ahorita le vamos a preguntar Yo digo que 30 kilos Ese, ese trompito Sí, ese, ese Ese, ese Tal vez no me fui al baño, güey No, yo voy a poner 30 kilos O sea, 30 kilos No, yo digo no, 50 50 kilos 50 Ok, vamos a preguntarle al chavo ahorita Amigos No, güey, nada No, manche, no No se tardó nada en pedir Ya pidió y se bebe un poquito lo que pidió No, manche No, ese vato pidió una papa, güey Asada, güey No, güey, no No, güey, no me puedo rendir ahorita Ya, güey, no No subas este video, güey No lo subas, güey ¿Por qué, güey? No, güey, pedí una papa, este vato Pues sí, güey, ni modo Lo que toca, lo que toca, toca Vamos en placa Ya siento que bajé como 3 kilos, amigo Es que fui al baño Mi pedo, güey ¿Ese mismo? Sí Ok ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oye, te quiero pedir exactamente Lo que pidió el carro de enfrente 7.36 Papa con tocino Papa con carne ¿Dónde viste? Órale, ese ¡Ay! Oye, no está tan mal, güey No ¿Suena bien? Suena bien ¿Suena bien? Papa con tocino Papa con carne ¡Ay, la chingada! No, oye ¡Ay! 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 Oye, güey, no le preguntamos Deitrón Déjame le pregunto Déjame le pregunto Le preguntamos cuánto ¿Cuánto pesa? Bueno, ahorita que nos venga a cobrar Porque se nota que el canal anda en ching Anda en ching, sí, güey Sí, güey Por eso no le preguntamos Porque se ve que anda Bien talón Por mamadas, güey, nomás Anda bien talón Andarle cagando al palo Igual que Silvestre Bien talón Hola Debes de preguntar ¿Por qué Silvestre? ¿Por qué Silvestre? ¿Por qué es Talón? Aquí Bórrenos el chiste, güey Es el hambre que tengo Aquí va yo tocando la teía Es el hambre que tengo Drums Ahorita nos vemos, amigos ¡Ea! ¿Por qué me haces así? La manilla, güey ¡Qué bien serio, güey! Y una pregunta ¿Cuánto pesa el trompo? Más o menos ¿Y así como está ahorita? Sí Unos 60 kilos ¿60 kilos? ¡Gané, güey! Gracias, compadito Gané ¡A huevos! 60, no, ando mal, amigos 30 Más o menos La mitad, güey La mitad, güey O sea Así está ahorita Ya le bajaron un chingo, güey Sí, güey Yo creo que Empezaron unos 100, güey Unos 100, güey Unos 100, güey Madre, güey No, madre, güey Sí, está cañón Lástima que no vamos a comer eso, güey Deja tú ¿Cuántos tacos salen de 100 kilos, güey? O sea Por kilo salen como 100 córdenes, güey Exacto Güey, está entrando ahí Sí, está entrando el calor Sí, díganme Andamos en modo princesas, amigos Hace mucho calor Y se sale el clínico No, yo le voy a caer vino Para ver si le preguntaba Al taquero Taquero, taquero, taquero Al taquero, taquero Al taquero, güey Al taquero, güey Al taquero, güey ¡Hola! Tengo y la lengua Si se cayó El querita El querita se toma hasta la presión El que nos da ¡Ajate! ¡A la pálida! Bueno, nos vemos, amigos Ay, ahí se ve como que son los de nosotros Mira, mía Y ahora sí vas a cenar bien padre Después de tanto castigo Todo el día ¡Mállate, güey! Estoy viendo mis tacos Después de tanto castigo, ahora sí No nos graben, me están diciendo la gente No nos graben No, amigos Este lugar yo vengo desde que estoy chiquillo No, pues bien Ya tienen mucho Está viejo el lugar, entonces No se mamo ¡Qué gancho, güey! Me bajaste la moral hasta el suelo Ya tienes 60 años y todo 60 90, 60 y revienta 60 ya Se centra, se centra Se centra ¿Cómo decimos mamada? Tú, güey Ahorita nos vemos, amigos Vamos a La Habana, güey Ándale Oye, por cierto ¿Estás grabando? Sí Vamos a La Habana Weekend Yo te iba a invitar a La Habana, güey No sé cuál sea, güey Los que son del mocillo me entienden Vamos, no sé qué sean Pero vamos Se figura como que es un restaurante De marisco Es de marisco Sí, güey Venden Venden marisco en su concha Ah, hay que ir a probar Hay que ir a probarlo Están buenos Ya estás, vamos Yo no me veo que mandan para allá Para allá Para allá Y para acá Para acá nada Güey, las hamburguesas aquí es la especialidad Y las hamburguesas Y la papa Y la papa Las papas aquí se comen con galletas, mira No mames Con galletas saladas Y chiles calapeñas ¿Es en serio? Sí, güey, no sabías No Aquí en Monterrey la papa asada es con Galletas saladas Y chiles calapeñas ¿Qué hay que hacer? La galleta, güey, nada que ver Lo vas a probar Una tortillita de harina mejor Espérate Una tortillita de harina Ay, bueno, es usted el micrófono Una son oense No, me encantan Me encantan las tortillas También Usted es la papa de carne Y aquí van las dos papas más a México Órale, compadre Muchas gracias 560, por favor 560 Ay, güey Está apagado Sí, más bueno Mira, mi sugar, Daddy ¿Perdón? Mi sugar Está apagando mi sugar Cállate, güey Sí Anda, se enfriega, compadre Sí Corre y corre, ¿verdad? Te veo y nada más Sí, no, no tenemos que chambear Ahí te va, compadre Sí, ahí está Gracias, sí Amigos Mi respeto Se andan en friega aquí Neta que ni chance Le iba a preguntar Ahorita anduvimos batallando Para lo del trompo Para preguntar Pues Ya se armó la machaca La machaca Bueno, pero yo veo que Para mayor comodidad Le seguimos grabando Ya en tu casa, ¿verdad? Sí, allá en la casa Sí, porque ahorita ya en la casa No, ahora sí vamos a sentarnos Como Dios Sí Dios manda Sí, y aparte está medio complicado Por lo que veo ¿Va? Entonces Ahorita que andemos ya en la casa De Tibón Les enseñamos ya comida La comida Por fin la comida decente Del día, amigos Te quiero Yo sabía que esto Tendría un final feliz Siempre hay una luz Después de la oscuridad Que vaya oscuridad Que vivimos el día Oye, güey Miren la papa asada Y en serio No es promoción Se lo juro Pero mira Hijo de su madre Mira 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 Trae quesito y tocino Oye, espérate Es un chorro de queso Mira Yo le voy a dar así Salud Ya por fin Qué rico Dos papas fue lo que pidió El carro de adelante Y dos órdenes Dos órdenes de tacos Son de carne De bistec dijo De carne asada De bistec Bistec No, amigos Sí Ya vamos a meterle el duro Duro al diente Bueno Amigos Espero que les haya gustado Este video Recuerden que a mí Me pueden seguir En todas las redes sociales Como X En la verdad A mi Mr. Tibón Como Yo soy Mr. Tibón Y En más carbón Aquí están abajo Las redes Amigos Y qué Qué te parece el video Muy sufrido Amigos Porque Anduvimos bien Hambreados Todo el día Pero Vale la pena Vale la pena Y ya vamos a cortar Porque Me estoy desmayando De hambre Nos vemos En un próximo video Suscríbanse al canal Amigos Yeah, yeah Y recuerden Bien Previvir Una vida Sin limitaciones Nos vemos Adiós Adiós Gracias.